Y también, esto es tremendo, dos abuelos, dos adultos mayores secuestrados también en el Callao, estuvieron tres días así, enmarrocados, y ¿quiénes serían los responsables de este hecho repudiable? ¿A quiénes les alquilaron una habitación que serían unos ciudadanos de nacionalidad venezolana que se molestaron porque les dijeron, por favor, no hagan ruido, compórtense, los vecinos se están quejando. Pero, ¿qué ocurrió exactamente? Nuestra compañera Lourdes Castillo tiene toda la información. Muy buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Eli. Así es. Estos dos ancianos son hermanos, se apellidan Castro Cornejo. Uno de ellos tiene 79 años y el otro 83. Ellos fueron encontrados esta tarde por agentes de la comisaría de Oquendo. Los encontraron atados de manos, atados de pies y amordazados. ¿Cuánto tiempo llevaban así? Pues llevaban tres días. Imaginarás cómo se encuentran en estos momentos el estado de deshidratación y el shock, el trauma que ha significado para ellos haber pasado por todo esto y pensar que probablemente podrían morir. Quienes alertaron a las autoridades fueron sus vecinos. Ocurre que estos dos hermanos tienen la costumbre de salir por las tardes a tomar el aire fresco en la puerta de su casa. Pero los vecinos se percataron que esto ya no pasaba. Al enterarse de esta situación irregular, acudieron a la policía, a la comisaría de Oquendo y los agentes ingresaron a la vivienda de estos dos ancianitos y los encontraron en esta situación tan lamentable. Ellos han sido rescatados por agentes del serenazgo y de la policía y llegaron hasta el hospital de Ventanilla. Ellos han sido trasladados al hospital de Ventanilla y se encuentran siendo atendidos e hidratados en estos momentos en observación en el área de emergencias. Vamos a conocer mayores detalles de boca del coronel de la policía. Por información de los vecinos, personal policial ingresó al inmueble y encontró en una de las habitaciones del segundo piso a dos hermanos de la tercera edad. Nos referimos a los hermanos Castro Cornejo, de 79 y 83 años de edad, quienes se encontraban maniatados de pie y mano con cinta de embalaje y la boca también, donde los médicos les diagnosticaron deshidratación severa, debido a que han permanecido al parecer de dos a tres días en esas condiciones. Este inmueble tenemos conocimiento que es utilizado para alquiler de habitaciones y habían sido alquilados a dos mujeres y a tres varones de nacional venezolana que no pagaban la mesera conductiva, no estaban puntuales en su pago. Entonces parece que esta situación ha conllevado a que estos malos elementos para la sociedad tomaran esta decisión. Un acto repudiable, Lourdes y el coronel. Ha sido bien claro, se trata de una familia venezolana que tomó esta reacción de revancha, podemos inferir, porque los adultos mayores les pidieron en repetidas ocasiones, no hagan ruido, los vecinos se están quejando, respeten la normativa. Y al parecer habría sido el móvil. ¿Qué información manejas tú? Así es. Lo que conocemos es la información que nos dio el coronel también, fue lo que señalaste al inicio, que ellos habían alquilado uno de los cuartos a la familia de venezolanos, pero al ver estos desórdenes, esta bulla que afectaba a sus vecinos, pues los vecinos conversaron con los hermanos y les pidieron que por favor retirara a estos inquilinos, que además eran morosos, porque no se sabe desde hace cuánto tiempo no estaban pagando el alquiler de la habitación. Estas personas son las que habrían atado a los hermanos y luego se habrían ido de la casa. Tres días después, estos ancianitos han sido encontrados por la policía con vida, pero en un estado de deshidratación realmente grave. Es por eso que se encuentran aquí en el hospital de Ventanilla, en el área de observación de emergencias. Ellos aún se encuentran en observación y aún no le han podido dar a la policía mayores datos sobre estos inquilinos, de quiénes serían, en qué momento se fueron, cuánto tiempo estuvieron alquilando esta habitación en Oquendo. Están esperando los policías a que los señores se puedan encontrar un poco más estables, porque se encuentran en un estado de shock, evidentemente. No es para menos. Y poder saber mayores datos que les permita dar con el paradero de estas personas desalmadas que ya hemos visto la situación en la que han dejado estos dos hermanos. Dos hermanos, uno de 79 y 83 años de edad, que han sido capaces de dejarlos así durante tres días. Lourdes, te quiero agradecer por tu reporte y muchísimo cuidado a quien alquilamos nuestros inmuebles, porque nos podemos enfrentar a situaciones de estas características. Gracias. Tenemos ventanas informativas desde la estación Gran con Paolo Segarra, que nos va a revelar un importante operativo de la Fiscalía en torno a...